En este vídeo vamos a hablar de la emotiva despedida de Xavi del Alsat, del primer mensaje ya como entrenador culé, del recibimiento y la bienvenida de un gran amigo suyo como es Carles Puyol, del paso siguiente que va a hacer el Barcelona tras el fichaje de Xavi y el enfado de Laporta con cuatro jugadores del Barça tras la derrota contra el Rayo Vallecano. ¡Vamos a ello! El Alsat ha publicado varias fotografías en las que se puede ver cómo el entrenador Xavi Hernández se despide de la plantilla con una comida de equipo y las emociones a flor de piel. Han sido seis años en el país, los últimos dos como entrenador y siempre ha manifestado su intención de salir del club y de Qatar de donde es embajador de la mejor forma posible. En las instantáneas compartidas por el Alsat se puede ver cómo Xavi ofrece un discurso a la plantilla y saluda uno por uno a cada jugador sin poder contener las lágrimas. La galería fotográfica acaba con imágenes del técnico firmando camisetas y entrando en su vehículo para abandonar las instalaciones del club. Y es que aquí podéis ver a Xavi Hernández emocionado, se le saltaban las lágrimas en esa despedida de los jugadores del Alsat. Vamos a hablar ahora de la bienvenida que le ha dado un gran amigo suyo, Carles Puyol. Hubo lío pero al final el Barça llegó a un acuerdo con el Alsat. Xavi ya es oficialmente el nuevo entrenador culé. Ante el Celta aún estará Sergi, pero ese será su último encuentro como técnico interino. Puyol, quien compartió grandes momentos con Xavi en la plantilla azulgrana, quiso mandarle un mensaje a su amigo. Mucha suerte, estoy seguro de que todo irá bien. Así lo escribió en sus redes sociales. Nunca ha dejado Puyol de amar al Barcelona y no va a hacerlo ahora que además verá a su gran compañero al frente. Bienvenido de nuevo a casa, visca al Barça, terminó Puyol. Junta estas bonitas palabras, una imagen que dice mucho. En pleno partido, Puyol, tras el cambio, puso el brazalete a Xavi. Ahora será él quien lleve las riendas del equipo en un momento realmente delicado. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación del eterno capitán del Barça en el que le desea mucha suerte al de Tarraza. Vamos a ver ahora chicos, tras el fichaje ya oficial de Xavi por el Barcelona, qué mensaje ha dejado el Egarense. Ya es oficial, el anhelo de muchos culés se cumplió al ver como el Barcelona anunciaba en la madrugada del sábado el fichaje de Xavi como nuevo técnico del equipo. Ya estaba todo hecho, pero faltaba la confirmación oficial del club. Esta llegó con un vídeo publicado en las redes sociales, donde se podían ver imágenes del ex jugador durante su carrera en el conjunto azulgrana, acompañadas de un mensaje del propio entrenador, hacia la afición, que decía así, no era un adiós, era un hasta luego, el Camp Nou siempre ha sido mi casa, sois mi afición, mi gente, el club al que más quiero y ahora vuelvo a casa, nos vemos pronto culés, forza Barça, así lo proclamó Xavi. Justo antes de poner rumbo a España, el mítico 6 culé ha llegado a la ciudad condal este mediodía y será presentado el lunes junto al presidente Laporta, su contrato se prolongará hasta junio de 2024. Por tanto, Xavi que vuelva al Barcelona 6 años después, el Barça le ha hecho un vídeo de bienvenida, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo y vamos a ver ahora cuál es el próximo paso del Barça tras el fichaje de Legarense. Las noches se acostumbran a ser intensas en Barcelona, a la noticia del fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador culé, hay que añadir una novedad relacionada con los próximos movimientos que realizará el club en la siguiente ventana de fichajes. Según indicó TV3, Joan Laporta desveló que la entidad ugrana intentará realizar tres incorporaciones durante el mes de enero, el presidente habría anunciado este asunto en la cena con las peñas barcelonistas de Galicia a la que acudió este viernes en la localidad de Marín, en Pontevedra. Es de esperar que uno de los refuerzos sea en la delantera, ya habrá una vacante libre durante el tiempo que dure la baja de Cunagüero debido a su arritmia cardíaca. La recuperación parece que será larga, por lo que el equipo necesitará cubrir la posición. El Barça todavía sujeto al límite salarial deberá efectuar auténticos malabares para poder traer a nuevos jugadores sin incumplir las normas, por lo que será necesario que otros futbolistas abandonen la plantilla. En cualquier caso, todo movimiento deberá contar con la aprobación de Xavi. Mientras tanto, el conjunto culés seguirá intentando dejar atrás las malas sensaciones. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar del enfado de Laporta que se ha revelado días después tras la derrota contra el Rayo Vallecano. El Barça tuvo que conformarse con volver a casa tras su visita al Rayo Vallecano con las manos vacías. Con la liga como escenario inmejorable, los azulgranas no pudieron ir más allá del 1-0 en contra. Un resultado que no habría borrado la sonrisa del rostro de la cara de algunos jugadores durante el vuelo de regreso a territorio culé, algo que no habría sentado muy bien al presidente Joan Laporta. Al parecer, según informó Xavi Campos en 11 de Sport 3, al presidente le sentó mal que cuatro futbolistas aprovecharan el vuelo de regreso a Barcelona para jugar al parchís, una tradición dentro del vestuario azulgrana. Suelen ser, siempre según he citado medio, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba o Ricky Puig. Antes también era Leo Messi los que aprovechan las largas horas encima de un avión para jugar a una partida, pero en esta ocasión a Laporta le molestó que tras la derrota comenzaran la partida entre discusiones, bromas de todo tipo y risas, algo que tampoco sentó del todo bien a Enric Masip, ya que no entendía que los jugadores pudieran tener esa actitud tras una complicada derrota. Por tanto, las risas y las bromas de estos cuatro jugadores que molestaron a Laporta nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y también sobre el fichaje de un Xavi que ya está en Barcelona, acaba de llegar en este momento de la grabación del vídeo. Aquí podemos ver su mensaje al llegar y también podemos ver cómo la presentación será este lunes 8 de noviembre en el Camp Nou a las 13 horas. Aquí podemos ver una imagen de archivo en la que aparece un joven Xavi Hernández con un joven también Laporta en la etapa como futbolista de Xavi Hernández y como el Barcelona también repasa los siete títulos que ha conseguido Xavi ya como técnico. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os parece el fichaje de Xavi Hernández por el Barça, qué os pareció también el hecho de la partida de Parchís con bromas y risas tras la derrota en el campo del Rayo Vallecano. Dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!